La selección de Colombia se enfrentará este viernes con Uruguay y espera romper el invicto de su rival en los últimos 19 partidos. Los jugadores entrenaban este jueves en la calurosa Barranquilla, ciudad donde se disputará la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Brasil 2014. Colombia y Uruguay se enfrentarán en el Estadio Metropolitano a las 15 y 30 horas locales, bajo la dirección del árbitro brasileño, Heber López. ¡Gracias!